Lo siento, no tengo adentro, pero que si no estás cerca de mí, no voy a amar la tuya de ti. Cuando el tiempo no me va a encontrar, no voy a ser nada, nunca voy a pasar. Este y donde sé, ya no puedo no me perdí, la vida fría andando y yo también.